Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Una alegría encontrarnos en este segundo encuentro de este Jericó de Alabanza, donde nos encontramos para cantar, para alabar, para bendecir, para darle gracias al Señor. Hemos vivido un año distinto, pero también lleno de oportunidades. Un año donde el Señor ha estado grande con nosotros, por eso queremos cerrar este año dándole gracias, dándole gracias por las innumerables bendiciones. Hermano, cuántas cosas nos regaló el Señor que de verdad, muchas veces estamos tan acelerados en la vida que no nos damos cuenta, pero las bendiciones han sido tremendas y parecía que no, pero las bendiciones fueron enormes. Bienvenido a este segundo día de este Jericó de Alabanza. Hola, mis hermanos, ¿cómo están? Buenas noches. Qué lindo encontrarnos entonces en esta segunda vuelta, segundo día de Alabanza, como quiera llamarlo. Nosotros acá en nuestra parroquia, cuando hacemos los Jericó, la hacemos dentro del templo y vamos dando por día una vuelta y el último día las siete vueltas. Pero bueno, bienvenidos para seguir, bueno, haciendo que esas murallas tiemblen, ¿sí? Al terminar el año, que todo aquello que hayamos vivido, por todo lo que hayamos pasado, tiemble ante la presencia del Señor, un Dios que ha sido fiel, un Dios que es misericordioso, un Dios que nos ama tanto que aquí nos tiene, mirá, nos tiene juntos, nos tiene en comunidad, en iglesia, alabándolo, ¿no? Porque si hay algo que le gusta al Señor es que lo alabemos. Y no porque sea que le encanta, así como orgullosamente, como a uno le gusta que le digan, ¿no?, cosas buenas, sino porque cuando lo alabamos reconocemos que Él es Dios, ¿sí? Y que todo problema, toda enfermedad y toda circunstancia, cuando levantamos nuestros ojos y le decimos, porque Tú eres grande, poderoso, maravilloso, todo queda chiquitito ante el poder de Dios. Así que bienvenidos, un abrazo a los que por primera vez se conectan y, bueno, un abrazo gigante a los que, bueno, están perseverando. Que Dios los bendiga y empecemos a alabar al Señor, ¿te parece? Y nos ponemos en presencia del Señor en este segundo día del Jericó de Alabanza, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y te invitamos a que te pongas de pie ahí donde estás, en tu casa, en la parroquia, en el grupo, no sé con quién estás, pero ponete de pie y con alegría y con gozo vamos a alabar al Señor, ¿sí? Va. Eso. Con las siete vueltas el muro se cayó, con las siete vueltas el muro se cayó, en Jericó el muro se cayó, en Jericó el muro se cayó, Con las siete. Con las siete vueltas el muro se cayó, con las siete vueltas el muro se cayó, en Jericó el muro se cayó, en Jericó el muro se cayó, agachadito, abajo, amor. Agachadito, abajo, agachadito el muro se cayó, agachadito, agachadito, agachadito el muro se cayó, con las siete vueltas el muro se cayó, Con las siete vueltas el muro se cayó ¿Dónde? Ejérico, el muro se cayó Ejérico, el muro se cayó Diciendo gloria, diciendo gloria Diciendo gloria, el muro se cayó Diciendo gloria, diciendo gloria Diciendo gloria, el muro se cayó Con las siete vueltas el muro se cayó. Con las siete vueltas el muro se cayó. En Jericó el muro se cayó. Con un saltito, con un saltito, el muro se cayó. Con un saltito, el muro se cayó. Con las siete vueltas el muro se cayó. En Jericó el muro se cayó. En Jericó el muro se cayó. Con la alabanza, con la alabanza, con la alabanza el muro se cayó. Con la alabanza, con la alabanza, con la alabanza el muro se cayó. Vamos con palmas alabando al Señor. Que cuando el pueblo alaba, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanación, liberación y se siente la bendición. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay sanidad, fraternidad y se vive la libertad. Hay sanidad, fraternidad y se vive la libertad. Vamos, no te rindas, palmas, palmas, palmas para el Señor. A Él todas las palmas y toda la alabanza. ¡Que viva Cristo! ¡Que viva! Porque he creído en el poder que no se toca ni se ve, pero se siente dentro del corazón. Estuve enfermo y me vino a sanar. Estuve triste y me vino a consolar. Me dio la vida, me dio la paz y una corona en el cielo me dará. Estuve enfermo y me vino a sanar. Estuve triste y me vino a consolar. Me dio la vida, me dio la paz y una corona en el cielo me dará. ¡Que viva! Porque he creído en el poder que no se ve, porque he creído en el poder que no se toca ni se ve, pero se siente dentro del corazón. Estuve enfermo, vamos a decirlo. Estuve enfermo y me vino a sanar. Estuve triste y me vino a consolar. Me dio la vida, me dio la paz y una corona en el cielo me dará. Estuve triste y me vino a consolar. Me dio la vida, me dio la paz y una corona en el cielo me dará. A ver, ¿dónde están los que esperan en Jesús? El que no falla, el que sana, vamos. Los que esperan, los que esperan en Jesús. 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 Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Caminarán, caminarán y no se cansarán, y correrán, no se fatigarán. Nueva vida tendrán, nueva vida tendrán, nueva vida tendrán. ¿Quiénes? Los que esperan, los que esperan en Jesús. Como las águilas, tus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, tus alas levantarán. Caminarás, caminarás y no te cansarás, ni correrás, no te fatigarás. Nueva vida tendrás, nueva vida tendrás. Si tú esperas, si tú esperas en Jesús. Nueva vida tendrás, nueva vida tendrás. Si tú esperas, si tú esperas en Jesús. No puede estar triste el corazón que alaba. Vamos. No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste el corazón que alaba a Dios. No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste el corazón que alaba a Dios No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo No puede estar triste el corazón que alaba a Dios Por eso le canto, le canto aleluya No puede estar triste el corazón que alaba a Dios Por eso le canto, le canto aleluya No puede estar triste el corazón que alaba Dios Hay victoria, hay victoria, hay victoria Hay victoria en la sangre de Jesús Proclamalo Hay victoria, hay victoria Hay victoria en la sangre de Jesús No podrá el enemigo vencer A nuestras almas Porque hay victoria, porque hay victoria Porque hay victoria en la sangre de Jesús Porque hay victoria, porque hay victoria Porque hay victoria en la sangre de Jesús Por eso le canto, le canto aleluya No puede estar triste el corazón que alaba Dios Por eso le canto, le canto aleluya No puede estar triste El corazón que alaba Dios Dale un aplauso al Señor Vamos fuerte, fuerte, fuerte Que viva Jesús Que viva el Rey de Reyes Viva Como no alabarte Señor Y estamos agradecidos con el Señor Y nosotros los argentinos estamos agradecidos Porque el Señor ha puesto su mirada en nuestra patria Y esta noche, que es noche que quiere triunfar la muerte Que creo yo que es posible que pase diputados la ley del aborto Senadores creo que no lo pasan Señor nosotros te alabamos y te bendecimos Y oramos por tanta gente Que van buscando la muerte Oramos por tantos que en este momento Estamos pidiéndote por la vida Señor Estamos defendiendo tu obra Señor Por eso te pedimos un derramamiento de tu espíritu Te necesitamos Hoy nuestra Argentina se está debatiendo entre la vida y la muerte de los inocentes Mira Señor la corrupción de nuestros políticos Que quieren tapar la pobreza en la que nos tienen sumergidos Metiendo la ley del aborto Para poner una cortina de humo Mira Señor A nuestro presidente, vicepresidenta Diputados, senadores corruptos Te pedimos que tu espíritu se derrame Señor Sobre cada uno de ellos Sobre los jueces Que se abran los cielos Y descienda sobre la corrupción argentina Que descienda la riqueza de tu espíritu Transformando Renovando Abriendo las cabezas De los que en esta noche tienen que votar Aquellos que están indecisos Tócalos con tu espíritu Señor Sí Señor bendito Guíalos Aquí estamos Te necesitamos como patria Y hermanos de Latinoamérica que nos están siguiendo Hoy oren por nosotros Porque hoy nos estamos debatiendo Entre la vida y la muerte A causa de los corruptos que tenemos como políticos Que venga tu espíritu Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Ven Haz lo que quieras Haz lo que quieras hacer Ven Y derrama Y derrama Y derrama Y derrama Oh Dios Una nueva unción Sobre mi corazón Ven Espíritu Ven 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 Espíritu Ven Ven Haz lo que quieras Haz lo que quieras Hacer Y derrama Oh Dios Y derrama Y derrama Una nueva unción Una nueva unción Sobre mi corazón Sobre mi corazón Abre los cielos Abre los cielos Dios Y que caiga tu lluvia De gloria Abre los cielos Dios Y que caiga tu lluvia De gloria Aquí Abre los cielos Oh Dios Abre los cielos Dios Y que caiga tu lluvia De gloria Abre los cielos Dios Y que caiga tu lluvia De gloria Abre los cielos Abre los cielos Y que caiga tu lluvia De gloria Aquí Si Señor Te invito Levanta tus manos Pidamos que caiga Esa lluvia De gloria En nuestra vida Sobre todo En este día En nuestra patria Aquí en Argentina Abre los cielos Señor Sobre todo esto Que se está debatiendo Y que brille Tu luz En medio De las tinieblas Y que venza Tu amor En medio Del desamor Y que venza La vida La vida Que viene de ti En medio De tanta muerte Abre los cielos Dios Y líbranos Líbranos De la corrupción Líbranos Señor De la muerte Líbranos Señor Y de una forma especial Abre los cielos Sobre cada uno De los políticos Los bendecimos Desde este lugar A cada uno De aquellos Que están equivocados Aquellos Que están a favor De la vida Y aquellos Que no Porque tú Nos enseñaste A orar Por los que Nos persiguen A orar Por nuestros enemigos Y también Los ponemos En tu presencia Para que tu lluvia De gracia Se derrame De una forma especial Sobre cada uno De ellos Y puedan cambiar Su manera de pensar Para que cambie Su manera de vivir Te alabamos Y te bendecimos Y abre los cielos Sobre nosotros Queremos ser testigos Llenos de tu poder Llenos de tu fuego No tibios Llenos de tu amor Que te transmitan Que te lleven Que den testimonio Señor De tu poder En nuestras vidas Ven Espíritu Santo En este Jericó Danos una nueva Una poderosa Fusión de tu presencia La necesitamos Porque sin ella Nos gana la humanidad Ven Espíritu Santo Porque sin ti Nos gana Nos gana el desánimo Sin ti Nos gana la tristeza Sin ti Nos gana Señor Las fuerzas se nos van Bajamos los brazos Pero cuando tu poder Se derrama Cada día en nosotros Hay una fuerza Sobrenatural Que nos impulsa A levantar nuestras manos Y a proclamar Tu victoria Tu amor Y tu poder En nuestras vidas Hay una fuerza Sobrenatural Que nos impulsa A creer Por encima De lo que no vemos Hay una fuerza Que nos impulsa A mover montañas Que obstaculicen Tu bendición Hay una fuerza Sobrenatural En nosotros Que nos hace salir De nuestros sepulcros Abre los cielos Dios Y derrama tu lluvia Ven Espíritu Santo Ven y tócanos Ven y abrázanos Ven y desciende Ven Ven Espíritu Ven Haz lo que quieras hacer Haz lo que quieras hacer Y derrama oh Dios Y derrama oh Dios Y derrama oh Dios Una nueva unción Una nueva unción Sobre mi corazón Sobre mi corazón El amor No te rindas Ven Espíritu Ven 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 Espíritu Ven 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 Es lo que quieras hacer Haz lo que quieras hacer Y derrama oh Dios Y derrama oh Dios Una nueva unción Sobre mi corazón Sobre mi corazón Y que caiga tu lluvia De gloria Abre los cielos Dios Y que caiga tu lluvia De gloria Aquí Señor Abre los cielos Dios Y que caiga tu lluvia De gloria Abre los cielos Dios Y que caiga tu lluvia De gloria Abre los cielos Dios Y que caiga tu lluvia De gloria Aquí Y que caiga tu lluvia Y que caiga tu lluvia Y que caiga tu lluvia Música Y que caiga tu lluvia De gloria Sando Sando Y así donde estás hermanos, sigamos cantando en lenguas Vamos a levantar nuestras manos hacia Buenos Aires Y los que están en Buenos Aires, levanten sus manos hacia el Senado de la Nación Vamos a orar por esos diputados Y así donde estás hermanos Vamos a orar por esos diputados Abre los cielos Dios Y que caiga tu lluvia de gloria Abre los cielos Dios Abre los cielos Dios Amén 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 de la ciudad para defenderla de los israelitas pero el señor le dijo a Josué yo te he entregado Jericó con su rey y sus soldados ustedes soldados israelitas deben perdón den una vuelta diaria alrededor de la muralla durante seis días palabra de Dios te alabamos señor miren mis hermanos se habla de muros en gran parte del antiguo testamento porque era una forma de proteger las ciudades y encima de las murallas esto lo decíamos en los otros Jericó pero siempre recordamos encima de las murallas incluso habían poblaciones que eran los que vigilaban imagínate lo gruesas que eran esas murallas que los vigilantes vivían vivían arriba de esas murallas y justamente eran los que se encargaban de ir diciendo no qué era lo que iba pasando quién se acercaba cómo era la cosa entonces cuando uno piensa que las murallas se derribaron uno dice si el señor fue capaz yo me acuerdo una monjita en una biblista en un Jericó de alabanza que estaba predicando allá en Carmen de Patagones se acercó y me dice sabes que históricamente está comprobado si según las fechas y todo que hubo un temblor y que se derribaron esas murallas y y claro que sí más allá de que a veces mucha gente quiere sacar en la espiritualidad de las lecturas por más que nos dicen y hay que ir más a lo profundo hay que tener una lectura una lectura también bajada a la tierra una lectura para hoy para cada uno de nosotros porque sabemos cómo terminó esta historia no sabemos que las murallas se derrumbaron sabemos que que el pueblo de el pueblo de dios entró tomó Jericó fue victorioso pero hoy el pueblo sí que necesita el israel que necesita hoy que esas murallas se derriben que esas murallas caigan que esas murallas de una vez por todas y no estén para que nosotros podamos estar en esa tierra prometida en ese lugar que dios quiere para nosotros somos cada uno de nosotros y israel hoy el pueblo de dios sos vos soy yo donde dios necesita así que le creamos una vez más así como le creó que le creyó josué y le creyó todo aquel pueblo nosotros también si entramos en el anteriormente si habían sido sacados de la esclavitud el señor dios fue dándole signo tras signo al pueblo de dios sí de que él estaba con ellos signos tras signos de que realmente las batallas eran de él sí y así todo sabemos que siempre el pueblo quería volver atrás siempre el pueblo se quejaba siempre el pueblo andaba con peros no sé si conoce gente así no que siempre se que queja que siempre que siempre anda con peros y que siempre parece que tiene el deseo de volver atrás con tanta cosa que el señor también nos regala a cada uno de nosotros sí entonces cuando hablamos de murallas hoy nosotros hablamos de otro tipo de murallas no las murallas esas emocionales que a veces nos tienen atrapados sí más que afuera muchas veces estamos como adentro y estamos como herméticamente cerrados sí en situaciones en dificultades en este año tan atípico no que nos ha tocado vivir a todos cuántas situaciones quizás habrán aparecido en tu vida que sin darnos cuenta eran como un ladrillito que se iba poniendo sí alrededor primero uno después otro después otro después otro y quizás terminamos el año sí con una muralla amurallados y más que dentro de un jericó de una fortaleza fortaleza es algo impenetrable algo que bueno que nadie puede pasar y a veces las situaciones de nuestra vida mis hermanos nos hacen así no a veces tu muralla en este año quizás puede ser ahora al terminar diciembre el miedo no a lo que vendrá después y después de esto qué quizás en este año te tocó perder el trabajo quizás en este año te tocó perder un hijo una hija quizás en este año te tocó perder tu papá tu mamá quizás en este año no se tuviste que que hacer a un lado un montón de sueños que tenías en tu corazón y humanamente uno va como como decayendo si humanamente uno va como 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 poniendo ladrillos emocionales y atrapándonos nosotros mismos dentro de nuestros miedos dentro de nuestras tristezas dentro de nuestros dolores en este texto justamente no en josué en josué 6 1 con este texto relata en josué que podemos entender todo el libro de josué hoy leía esto me encantaba no que como que con esto podemos entender todo el libro de josué y cuál es sí que es lo que tenemos que entender que la tierra prometida es un don de dios para su pueblo y no una conquista que puedan atribuirse a sus propias fuerzas sí es decir la tierra prometida es que un don de dios para su pueblo aquello que estás necesitando aquello que estás esperando es un regalo sí es un regalo que dios quería darles es un regalo que dios quería ofrecerles pero para llegar a ese lugar si tenían que creer tenían que dar pasos de fe tenían que tirar esas murallas como vos y yo sí como vos y yo a veces ponemos demasiada fuerza en nosotros mismos y por eso generalmente más que vencedores terminamos como vencidos en la vida no vencidos por el desánimo vencidos por la tristeza vencidos por los miedos vencidos por los complejos y vencidos por el dolor vencidos por las situaciones familiares vencidos por la depresión vencidos por la pérdida cuando el señor nos quiere victoriosos y esa tierra prometida que estás necesitando hoy sí cuál es para llegar a la tierra prometida el pueblo de dios tenía que pasar por jericó sí estaban en el desierto acordate que el pueblo de dios siempre vivió en el desierto sí como vos y yo a veces cuántos años hace que estamos en el desierto caminando no cuántos años hace que estamos ahí como con sed con hambre pero en medio del desierto acordate que el señor en medio del desierto en el día ponía una nube para que su pueblo no se achicharre y en la noche les ponía fuego para que el frío no les haga mal y así también a nosotros en nuestros desiertos en esta vida que a veces parece un desierto que nos toca caminar que nos toca transitar en este año que quizás fue un desierto para tu vida no en este año que bueno que han pasado nosotros con gabriel decimos en medio del desierto nos han pasado tantas cosas buenas no en medio del desierto el señor mandó maná este año también a nosotros en medio del desierto el señor también abrió los mares cuando pensábamos que bueno que la cosa no iba no sabíamos ni qué hacer ni qué vamos a hacer ahora y ahora quién podrá salvarnos y de repente el señor abre mares para que podamos cruzar y entender que él estaba ahí en medio del desierto el señor también las aguas amargas las transformó en agua dulce para que podamos beber no beber de dios alimentarnos de dios caminar en dios si queremos una vida fácil más allá de esta pandemia hoy tenemos esta pandemia pero a veces quizás la pandemia más grande que teníamos era estar lejos de dios no quizás la pandemia más grande que teníamos era la el desamor que vivíamos durante tanto tiempo quizás la pandemia más grande que veníamos no de un año sino de hace tanto tiempo era la tristeza que no se iba y siempre digo lo mismo porque me encanta esa frase fue como desafiante para mí del papa francisco no cómo querés salir yo lo tomé personalmente no cómo querés salir pablo de esta pandemia mejor o peor y yo les puedo asegurar que esta pandemia no ha sido fácil para mí no ha sido fácil siempre digo lo mismo yo me cuesta me cuesta mi carácter me cuesta la paciencia me cuesta un montón de cosas y bueno yo sé que a vos te costarán las tuyas seguramente pero qué bueno que asumiendo las yo quiero en medio de este desierto en medio de lo que he vivido salir mejor yo no quiero que el año el año que viene recordar el 2020 viste que muchos dicen ahora salió una cerveza es que dice no voy a decir qué dice no pero bueno como que el 2020 andate a no sé dónde no y nosotros los creyentes tenemos que tomarla desde otra forma la vida si el medio de las crisis el pueblo de dios cada vez que pasaba por una crisis detrás venía una gran bendición cada vez que pasaba por un desierto detrás venía algo mucho más grande y vos y yo no somos la diferencia porque vos y yo hoy somos el pueblo de dios este pueblo de dios que en medio de esta pandemia ponerle el nombre que le quieras poner coronavirus o el que vos quieras porque todo es coronavirus pero cuánta cosa detrás del coronavirus no cuánta cosa detrás apareció en medio de este desierto que hemos transitado no dudemos un instante que el señor si se trae algo muy grande para cada uno de nosotros si en esta pandemia de esta pandemia salís igual y bueno es tu decisión no si en esta pandemia salís peor es tu decisión si esta pandemia salís mejor también es nuestra decisión porque el pueblo de dios tenía la capacidad cuando el señor le le dio esta orden tenía porque ante una orden uno tiene dos respuestas y dos obedecer o no obedecer dos actitudes perdón obedecer o no obedecer y aunque le costó obedecer como me imagino que te cuesta vos y me cuesta a mí obedecer o no obedecer ellos obedecieron y porque obedecían a pesar de las quejas a pesar de que a veces no querían a pesar de que les costaban obedecían y siempre veían la mano de dios y la mano de dios bendiciéndolos y decime si no es así nosotros sabemos cómo vivir nosotros sabemos cómo hacer pero a veces las murallas emocionales nos impiden nos impiden hacer la voluntad de dios nos impiden dar el paso para empezar a dar la vuelta a esa muralla yo no sé cómo estás a esta altura del año en este diciembre después de todo esto que estamos viviendo pero sabes que lo que sí me alegro que estés acá me alegro que estemos haciendo este jericó si porque si hasta ahora venía titubeando si hasta ahora venías con poca fuerza bueno es tiempo de tomar las nuevas fuerzas que el señor nos da es tiempo de obedecer es tiempo de salir de nuestras murallas emocionales y en alabanza poder derrumbar las miren a mí siempre me ha costado todo sí porque es así les he contado que me ha costado hablar un montón un montón sé que quizás ahora no me cuesta tanto pero igual sigo muriendo a mí mismo no porque porque sé que dios me llama esto me ha costado mucho he tenido muchísimos complejos a veces de inferioridad bueno a veces por la palabra destructiva que me ha tocado vivir y durante mucho tiempo no con gabriel hemos vivido persecuciones hemos vivido calumnias hemos vivido maltratos hemos vivido momentos muy duros no nos tocó irnos del país un tiempo y pero en medio de cada desierto por el cual nos tocaba transitar si confiábamos en un dios y no nos ponemos de ejemplo sino que tomalo no tomalo porque bueno confiábamos en un dios que iba cumpliendo sus promesas porque siempre hablamos de esto cuando se cerraba una puertita se cerraba una puerta el señor abrió un portón se cerraba el portón el señor abrió una ventana se cerraba una ventana el señor abría siempre había una luz diciéndonos acá estoy chicos y acá estoy si soy yo el que lo llamé como el pueblo de dios no tengan miedo si si yo estoy con ustedes si obedezcan y verán no lo que soy capaz de hacer y así fuimos obedeciendo a este llamado que dios nos iba haciendo y hoy poder estar después de tanto tiempo no viendo las promesas de dios cumplidas en nuestras vidas en este año de pandemia nos han pasado tantas cosas buenas y tantas cosas buenas y yo quiero compartir no por más que bueno ya es público no ahora sí puedo compartir un poquito como el señor también derriba esas murallas que a veces uno tiene ya programadas no vieron viste que a veces la programación es como una muralla que uno tiene bueno voy a hacer esto esto y esto voy a seguir haciendo aquello aquello y lo otro y de repente el señor viste aparece y te derriba todos los planes pero cuando el señor derriba todos los planes siempre es para algo mucho más grande no entonces hace un tiempito atrás y él es más el bueno era cuánto 15 días si me mandaron decir si bueno me dijeron una persona si me gustaría hacer un servicio no en la diócesis cuando me lo dijo yo no podía no podía creer lo que me estaba diciendo pero yo viste que enseguida las murallas emocionales aparecen si los complejos aparecen no y a tu historia como que otra vez aparece pero yo no sé como que no me decía no no puede ser no no creo pero lo voy a rezar no también lo fui hablando con gabriel hasta que el viernes pasado bueno me llamó monseñor para hablar conmigo y me propuso ser el secretario canciller no de aquí de la diócesis de san luis entonces claro yo le iba diciendo pero bueno vio que yo tengo la misión que soy misionero que voy a predicar me dice si yo soy perfectamente lo que haces bueno que también de repente me voy a otros países cuando uno iba poniendo excusas y cada una de las cosas que le iba diciendo y si cuál es el problema es cuestión de de hablarlo con tiempo y poder decirte me imagino te vas todos los meses a un país distinto y lo que pasa es que yo nunca hice algo así esto se aprende porque es algo que se puede ir aprendiendo lo importante es que sos un hombre de iglesia y a mí me me gustó algo porque bueno a veces uno el otro te observa y uno no lo sabe no y uno no lo sabe yo estaba convencido que que la secretaria le había dicho no que él como que le había para que me dijera pero pero no fue así me dice yo necesito como eso necesitaba un hombre prudente reservado y de carácter no entonces veo que tenés esto y creo que sos capaz de hacerlo no y también tenés derecho a equivocarte y yo te voy a enseñar me dice yo fui ocho años canciller así que tranquilo que esto lo vas a aprender y estoy convencido que lo vas a hacer bien y le digo pero yo tengo le dije sabes que yo tengo como un poquito de mal carácter porque bueno el que avisa no traiciona viste dicen por ahí y me dice no importa dice nos pasa a todos y nos pasa a todos así que a trabajar no de última discutiremos un rato y seguiremos trabajando nuestro obispo es un hombre maravilloso un hombre normal libre un hombre normal un hombre libre un hombre que que se ríe un hombre que realmente el señor nos bendijo en este año si con un con un pastor maravilloso no con un pastor maravilloso a quien bueno hemos aprendido a amar en muy poco tiempo no en muy poco tiempo y estamos orgullosos de que esté aquí sé que hay otra diosa si que no está tan tan contenta porque se fue pero bueno hagan otro seminario de perdón en otro momento para perdonarnos a los de san luis nosotros estamos felices y ahí bueno cuando le digo que si entendí no y en estos días que he ido al obispado entendí que es una misión también grande una misión hermosa a la que el señor también llama y bueno y tuve que derribar no una muralla emocional para poder empezar a hacer esto no porque también es una cuestión de morir no yo recién le decía angélica una amiga le decía bueno es una cuestión de que uno tiene que morir porque a mí me encanta la misión me encanta todo lo que hago pero en ante esta oportunidad que llama a la iglesia cómo no voy a derribar una muralla espiritual no de miedos o de vergüenza o de complejos cuando es dios el que te llama a través de tu pastor y me sentí honrado y le dije me siento honrado no de que de poder ser parte de este equipo acá en la diócesis y en el obispado y me dice aquí son muy bien recibido y bueno y eso me ayudó también a derribar por eso les digo tiene tanto que ver no nuestras murallas emocionales a veces no nos dejan tomar las decisiones que tenemos que tomar porque yo era libre le podría haber dicho que no claro que sí no porque no me obligó sino que me preguntó no me preguntó me invitó y ante una invitación uno dice que sí o que no pero entendía que tenía que derribar esas murallas y para poder hacer lo que el señor me estaba pidiendo cuántas cosas quizá no el señor te está pidiendo en este tiempo salir de determinadas situaciones de determinados lugares tomar determinadas decisiones y a veces uno por la muralla emocional que lo rodea no puede derribarla si aparte no puede derribarla aparte cuánto hace que venimos orando y pidiéndole al señor ustedes se acordarán aquí el grupo oración que enseñábamos señor sorprendeme señor sorprendeme y de verdad el señor sorprende y yo creo que cuando te han apaleado tanto porque para muchos tal vez que vos aparezcas un ratito acá es como qué alegría que tienen nacido así de fácil sin embargo yo le decía a pablo estos días porque hoy fuimos juntos yo fui a hacer cosas a la ciudad y él se quedó trabajando después lo esperé y nos volvimos y dónde están aquellos que un día pelearon y cerraron puertas y no sé dónde están no están más pero sin embargo nos quedamos purificados tal vez nosotros nos llevábamos el mundo por delante tal vez pero el señor nos sorprendió así es yo puesto en tus manos si jericó y sus reyes dice la palabra yo puesto en tus manos ese lugar si por eso tenemos que creerle a dios ese lugar que está preparado para vos para conquistarlo si para conquistarlo pero tenemos que tomar la decisión de avanzar no cuántos lugares el señor te estará invitando a conquistar y uno a veces por miedo porque la muralla espiritual yo acá decía puede ser tus miedos la tristeza tu soledad tu dolor abandonos maltratos si rupturas en el corazón odio distancia no sé pero cuántas situaciones nos impiden conquistar esto que el señor nos promete porque lo que le prometió lo prometió a josué te lo promete a vos y a mí como pueblo de dios y estamos llamados a avanzar hacia esa tierra prometida que el señor si tiene preparada para nosotros pero no es fácil primero tenemos que conquistar jericó y ese conquistar jericó es salir de todos esos derribar todo aquello que nos impide conquistar las promesas de dios así que mi hermano yo feliz no en este tiempo les pido su oración para poder hacer este servicio lo mejor que pueda no sé cuánto tiempo será no pero el tiempo que sea ya hoy le decía el señor no me importa si es un año dos años diez no me importa meses pero me siento honrado y siento que he derribado también una muralla para poder conquistar ese lugar si que dios tenía preparado para mí y no quiero ni que la vergüenza ni que mi ni que mis complejos ni que mi historia impida hacer esto que el señor me pide hoy no sé qué es aquello que vos tenés que hacer pero vamos a orar para conquistar esa tierra prometida que el señor tiene preparada para nosotros amén porque el señor es capaz de hacerlo otra vez el señor es capaz de levantarnos de sanarnos de cambiarnos dios es capaz de hacer aquello que él dijo que haría por eso señor nos ponemos en tus manos y cuánta necesidad de ser sorprendidos por tu voz cuánta necesidad de ser sorprendidos porque nos haces entender esto está herméticamente cerrado pero yo lo voy a abrir gracias señor Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría decirlo con nosotros Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría otra vez Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría Dios es capaz Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría Dios es capaz de hacer lo que dijo que haría Dios es capaz de hacer lo que dijo que haría Dios es capaz de hacer lo que dijo que haría Dios es capaz de hacer lo que dijo que haría Dios es capaz de hacer lo que dijo que haría Dios es capaz de hacer lo que dijo que haría Dios es capaz de hacer lo que dijo que haría Dios es capaz de hacer lo que dijo que haría Dios es capaz de hacer lo que dijo que haría Dios es capaz de hacer lo que dijo que haría Dios es capaz de hacer lo que dijo que haría Dios es capaz de hacer lo que dijo que haría Dios es capaz de hacer lo que dijo que haría Dios es capaz de hacer lo que dijo que haría Dios es capaz de hacer lo que de hacer lo que dijo, que haría, de hacer lo que dijo, que haría, escapar, escapar. Te queremos alabar y te queremos bendecir Señor, porque aunque todo esté herméticamente cerrado, tú vas a abrir caminos, tú vas a abrir reconciliaciones entre la familia, tú vas a sanar soledades, tú vas a cambiar Señor aquello que está totalmente bloqueado, imposible. Por eso Señor ponemos las intenciones de nuestro corazón, aquellas que nos preocupan, aquellas que nos cansan, aquellas que nos tienen con esa sensación de saber que estamos solos. Nosotros confiamos Señor que para ti todo es posible y que nos vas a dar el lugar justo, el trabajo justo y que vas a conceder la reconciliación. Y yo oro en este momento por esa mamá que sus dos hijos están distanciados y no ve los nietos. Leí tu mensaje. Entonces Señor, en este momento te pedimos que aquello que está bloqueado, cerrado, lo que está pasando en el Senado de la Nación en este momento, en el Honorable, en la Cámara de Diputados, Señor, lo que está hermético, tú lo vas a abrir y vas a mostrar tu grandeza, y vas a mostrar tu poder, y vas a mostrar tu misericordia. Alabado y bendecido seas, alabado y bendecido seas. Dios es capaz de hacer lo que prometió que harías. Dios es capaz de hacer lo que prometió que harías. Dios es capaz de hacer lo que prometió que harías. Dios es capaz de hacer lo que prometió que harías. Dios es capaz de hacer lo que prometió que harías. Dios es capaz de hacer lo que prometió que harías. Dios es capaz de hacer lo que prometió que harías. De hacer lo que dijo Y haría escapar ¿Y dónde estás? Invitamos, abrí tus manos, cerrá tus ojos Yo he puesto en tus manos A Jericó y a sus reyes Yo he puesto en tus manos Eso que te gobierna Eso que no te deja ser Eso que te impide creer Eso que te impide ser feliz Escuchemos a Dios Yo he puesto en tus manos Esa tristeza, esa mendicidad Esos silencios con los que cargas Yo he puesto en tus manos esa familia Con la cual oras tanto a esos hijos en rebeldía Esos nietos, ese esposo, esa esposa Yo he puesto en tus manos De nuestras pandemias Y nos das la fuerza Porque pones en nuestras manos Que nos impiden conquistar la tierra Que tú nos prometiste Que nos impiden conquistar, Señor Los sueños que tú pones en nuestro corazón Que nos impiden creer en el cambio Si, Señor, tú nos das la fuerza Si, Señor, tú nos das la fuerza para vencer Que hoy el Señor Que hoy el Señor pone en tus manos Para que conquistes Para que venzas Para que de una vez puedas empezar A gozar a gozar de la libertad Que el Señor nos regala Alabado seas, Señor, porque sabemos Sabemos que por nuestros méritos Nada alcanzamos Porque sabemos que el que pelea eres tú Cuando nosotros obedecemos El que pelea eres tú Cuando nosotros te creemos Pelea esta batalla por nosotros Simplemente obedeceremos una vez más Y vemos a Jericó y a sus reyes A nuestros pies Yo conquistaré, Señor Por la fuerza que tú me das Esa tierra prometida Preparada para mí Esas promesas Que hoy quieren cumplirse en mi vida Porque tú eres capaz, Señor Bendito sea Vamos a proclamarlo Dios es capaz de hacer Lo que prometió que harías Dios es capaz Dios es capaz de hacer Lo que prometió que harías Dios es capaz Dios es capaz de hacer Lo que prometió que harías Una vez más Dios es capaz de hacer Lo que prometió que harías Dios es capaz Dios es capaz Dios es capaz De hacer lo que dijo Que harías De hacer lo que dijo Que harías Dios es capaz Dios es capaz Dios es capaz de hacer lo que dijo y haría, de hacer lo que dijo y haría. Escapá, 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 escapá. Vamos, proclamalo. Él es capaz, Él ha puesto en las manos a Jericó y a sus reyes. Aunque esté herméticamente cerrado, con el poder del Señor se abrirán las puertas. Se derribarán las murallas y conquistaremos sus promesas. Alabado sea el Dios poderoso, el Dios grande, el Dios maravilloso, el Santo, Santo, Santo. Alabado sea el Señor, Santo, Santo, Santo. Dios es capaz, vamos a proclamarlo. Dios es capaz. Dios es capaz de hacer lo que dijo y haría. Dios es capaz de hacer lo que dijo y haría. Dios es capaz de hacer lo que dijo y haría. Te damos gracias, Señor, por llegar al final de este segundo encuentro. Te damos gracias porque has puesto en nuestras manos para que oremos por la solución que no vemos, pero que se dará. Por eso, Señor, hoy has puesto en nuestras manos a Jericó y a su rey. Nos queda orar. Y cuando pareciera que todo se termina, dijo el Papa Francisco ayer, cuando pareciera que todo se termina, cuando uno empieza a orar, la esperanza vuelve al corazón. Eso lo dijo ayer el Papa Francisco. Por eso, hermanos, llegamos al final, pero nos quedamos con una tareita. Y la tarea es, mañana todos nosotros vamos a rezar un rosario. Vamos a rezar un rosario uniéndonos a este Jericó de alabanzas. Vamos a rezar un rosario mañana a cualquier hora, unidos a este Jericó de alabanzas. Así es, mis hermanos. Y bueno, acordate de esta promesa, ¿sí? El Señor ha puesto a Jericó en nuestras manos. Así que tomémoslo, ¿sí? En todo el día de mañana, acordate de proclamar esta promesa. Gracias, Señor, porque vos has puesto a Jericó en mis manos y a sus reyes. Y yo soy capaz, ¿sí? De tu mano soy capaz de ir y conquistar aquello que está preparado para mí. Así que un gusto de haber estado en este segundo día. Y aseguro que esas murallas ya están temblando, ¿sí? Porque saben quién está con nosotros, ¿sí? El Dios de los ejércitos, el grande. Así que, mis hermanos, mañana los esperamos, ¿sí? A las nueve de la noche. Invita, nueve de la noche, hora argentina. Invita a tu familia, invita a tus hermanos, invita a tus vecinos, a tus contactos. Para que podamos juntos alabar al Dios que derriba murallas. Gracias. Nosotros nos encontramos mañana. Que el Señor te bendiga, que te conceda la paz. Y nos vamos alabando al Señor. Y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así que nos vamos alabando al Señor. Chau, chau, chau. Con las siete vueltas, el muro se cayó. Con las siete vueltas, el muro se cayó. ¿Dónde? En Jericó, el muro se cayó. En Jericó, el muro se cayó. Ok. Con las siete vueltas, el muro se cayó. Con las siete vueltas, el muro se cayó. En Jericó, el muro se cayó. En Jericó, el muro se cayó. Diciendo gloria, diciendo gloria, diciendo gloria. El muro se cayó, diciendo gloria, diciendo gloria, diciendo gloria. El muro se cayó, con las siete vueltas, el muro se cayó. ¡Vamos! Con las siete vueltas, el muro se cayó. En Jericó, el muro se cayó. En Jericó, el muro se cayó. Con la alabanza, con la alabanza, con la alabanza, el muro se cayó.